Si, 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 música hermosa, música bien hecha, como diría el Don Ramón, cosa bien hecha, cosa hermosa, cosa preciosa Hola que tal a todos, aquí les habla su amigo YoshiGM, trayéndoles un nuevo episodio de Super Mario 64 En nuestro último episodio lo que hicimos fue acabar al 100% con el nivel 8, conocido como Shifting Sunland En donde tuvimos un montón de feis arenosos Y bueno amigos, en este episodio finalmente nos adentraremos al nivel número 9 El cual de hecho es uno de mis niveles favoritos, sobre todo por cierta cancioncita que ya, creo que ya hemos escuchado en niveles anteriores Así que, sin más preámbulo, les presento el nivel número 9 Que se titula, Dire Dire Dogs, Board Bowser's Up, a bordo del submarino de Bowser Muy bien, como cuando Bowser gasta todos sus ahorros financieros de tanto secuestrar a la princesa Peach en un submarino Para que luego se lo rente a los del equipo Rocket, ok no Pero si amigos, finalmente estamos de regreso aquí haciendo más videos y más contenido para ustedes Ay no, que alegría volver aquí con ustedes, estar aquí finalmente después de tanto, tanto tiempo sin hacer un miserable video Porque si, bueno ya expliqué muy bien mi situación en el video, en el stream informativo Porque no fue un video, fue un stream Pero, ya, ya acabé un poquito el asunto Y de hecho, algo que no comenté, no es bueno, no lo comenté como tal Porque, fue, lo hice medio rápido e improvisado todo eso Así que, igual, quizás aquí lo haga un poquito más claro, más directo Y ciertas cosillas que a lo mejor no quedaron tan claras Porque, como digo, a veces como que lo, lo hablé así como que ahí a lo que se pudiera Y, entonces, espero que en este video ya que quede todo eso claro Y que ahora sí, ya poderle dar a las 6 Y es porque esta semana, espero, espero que me salga todo muy bien Tengo un par de planes, cambios en cuanto al contenido Así que, esperemos que nada me falle y pueda agarrar mi estrella número 67 ¡Excelente! Muy bien, muy bien ¡Tarán, tarán! Muy perfecto Y ahora, como se pueden fijar, aquí tenemos un pequeño montículo El cual nos lleva al segundo nivel de Bowser Que se titula Bowser in the Fire Sea O Bowser en el Reino del Fuego Como cuando Bowser quiere visitar a la Princesa del Fuego Y dominar todo Se siente el amo del fuego Oye, sí Como que queriendo entrenar para ser el próximo Señor del Fuego en Aang La leyenda del Avatar De hecho, esa serie de Avatar me gustaba mucho No sé Ya creo que ya tengo bastante tiempo sin quemarme, maldita sea Y empezamos con los fails Ya tengo tiempo sin ver a Avatar Creo que Solo, lo único último que recuerdo de Avatar Era que estaban pasando, creo que la leyenda de Korra Maldito Bully ¡No, no! Puede ser Maldito Bully del demonio Ay, apenas vamos 5 minutos y ya empezamos con las tonteras, ¿verdad? Ok, ok, Bully Todos, todos contra los Bully Maldito Bully, sí Permite un momentito Ok, listo Ya continuamos Perdón por el corte Dificultades técnicas Dificultades en casa Ay, Dios mío Es que este micrófono ya empieza A morir lentamente Ya tengo bastantes años con él Y siento que Puedo seguirme quemando como idiota Ay, Dios Eh, puedo seguir Puedo perderlo en cualquier momento Porque, ay, no A ver, maldito Bully Te me vas a morir Por tu culpa Me perdí una vida Innecesariamente A ver, vente Y adiós A la fregada Si les digo que este micrófono Ya está a punto de morir De hecho, no sé Si se está grabando bien Bien la voz Porque yo no sé Qué le pasa Que Como ya se me ha caído Tantas veces al suelo Se empieza a escuchar Como una estática Y Yo creo que es algo más Una pieza va a estar dañada Por dentro Y como ya tiene tantos años El micrófono Si Si se me cae otra vez O le muevo alguna pisecita Por ahí Se empieza a oír como estática De No sé, ahí no Y como cuando geme No se vea De hacer el sonido de estática Pero Ay, no Espero que se esté grabando Todo bien Ya Y pues volviendo pues al tema A ver Mario Agarra esa moneda Gracias Volviendo pues al tema Les digo que Me acuerdo mucho De Avatar La leyenda de Aang Estaba seguro Que estaban pasando Hace un tiempo La leyenda de Korra Pero la verdad La leyenda de Korra Nunca la vi Como que nunca la vi formalmente Y He escuchado de varios amigos Este Que Korra No fue tan grande Como la leyenda de Aang Que fue el ¿Cómo se llama? El original Entonces Korra La verdad Korra Creo que nunca Me llamó la atención Se supone Que es como La continuación De la historia Original Ay Dios Sentí que me iba a electrocutar Bien 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 Mario Eso es Eso es De hecho Esta es la segunda La cuarta Cuarto intento Que estoy grabando Este video Porque Me han pasado tantos Felices en esta parte Entre que se me olvida Una moneda roja Entre que me muero Por cosas como La que me pasó Ahorita allá abajo Con el bully O sea Ay no Creo que el juego Estaba esperando El momento Indicado Para trolearme De esas maneras Tan brutales A ver No Como esta Maldita sea Creo que mi control Ni siquiera A ver No Me largo de aquí Antes de que el bully Me quiera fregar Lol Sigue ahí arriba Atorado Ya Ya se fue Lol Pensé que el bully Se había quedado ahí Como admirando Mi Mi hermosa gorra Ok No Ay no No Y si de hecho También otra cosa Que les quiero comentar Es que ya La verdad Extrañaba Si pero muchísimo Grabar videos Ya toda esta Toda esa Temporada que no estuve Grabando Ya le explique Como digo La verdad Como dije En ese video Informativo La única razón Por la que me ausente En todo este tiempo De no hacer videos Si es que alguno de ustedes No lo llegó O no lo ha llegado a ver O no lo vio completo La razón es Simplemente que Pues como la vida real Me tuvo un problema Digamos un tanto fuerte Y pues La verdad Con ese problema Perdí Prácticamente Mis ganas De grabar Llegaba tan cansado De Pues de mi actividad Que sinceramente No tenía Ni siquiera un poquito De motivación Para grabar Un video Maldita sea Mario Ay gracias Por electrocutarme Gracias por el abrazo De bienvenida Al Let's play Pero Bueno Como les comento La verdad es que Perdí totalmente Las ganas Llegaba tan cansado Que sinceramente Lo último que quería hacer Era grabar videos Y De hecho Ahorita Una de las razones Por las que Me volví a regresar Ganas De hacer videos Bueno De hecho son dos razones La primera de ellas Yo hace tiempo Tiempo atrás Estaba viendo un podcast Bueno de hecho No fue hace tanto tiempo Fue como un Hace como ocho días Si fue como ocho días No me acuerdo Cuanto fue Pero Si de hecho No si de hecho Fue hace ocho días Hoy sábado Hoy estoy grabando Este video Un día sábado Pero Hace ocho días Estaba viendo un podcast En la noche Era un sábado Un sabadito Por la noche Mario Eh Y ese podcast Estaba auspiciado Por el tan famoso LNX O jugando En tu idioma En donde estaba Entrevistando a Patron L Que la verdad Patron L Ya saben que para mi Es mi mayor inspiración Para hacer videos Es la persona Que siempre me Me ha enseñado Tantas tantas cosas En referente a Youtube Siempre que Yo le pregunto algo Sobre como Como hacer tal cosa En Youtube O que hago aquí Y que hago allá El luego Se Este Se Se predispone a Pues ayudarme Y la verdad Que se lo agradezco Bastante Y De hecho Una de las cosas Que también me motiva O que más bien Que me motivó A regresar videos Aparte de ese podcast Que En ese podcast Se supone que Habla Eh Están como Hablando Hablando sobre Ciertos Ciertas cosillas Que uno debe tener Cuidado al hacer videos Por ejemplo A ver Permítame otro momentito Maldito teléfono Ok Continuamos Bueno Estaba diciendo Que en ese podcast Hablan sobre ciertas Cosillas Y Wow Bowser aprendió La teletransportación De los Yadrat Please A ver Señor Bowser Lo voy a agarrar Ahora Maldita sea Eh Ahí habla sobre Ciertas cosillas Que la verdad Yo me había olvidado De cierta manera Sobre todo Por ejemplo El hecho de no darle Tanta importancia A la gente Troll Eh Que ya saben Que yo ya no A ver Ahí está Creo que aquí voy a pegarle Perfectamente a Bowser Eh La verdad es que Gracias a ese podcast Me Digamos que me reencontré Conmigo mismo Y Solo en King Bowser Y a la primera Muy bien Creo que esto Me está saliendo mucho mejor Que las Las raciones anteriores O la que hace Ok Ya ni voy a leer esto Porque la verdad Es solamente Es perdido de tiempo Y no voy a avanzar En el nivel Y venga Entonces Si alguno de ustedes No ha visto ese podcast Ahí en el video ¿Cómo se llama? En el video informativo En el stream informativo Ahí deje el link Eh O igual pueden Si quieren Pueden buscarlo Como En el canal de Jugando en tu idioma O le pueden poner LNX Y creo que el título Se llama El regreso de Patron L Por si igual Alguno de ustedes Quiere Quiere escucharlo Y siente esa Falta Esa falta de motivación Como digo Necesitan esa Como inspiración O O como grabar Como hacer ciertas cosas Porque ahí creo que También LNX Da como consejos De que programas usar Para editar Como grabar la voz Cosas así Tan sencillas Y esto es Eh Sheds in the current Ok Creo que esto era Buscar un secreto Acá abajo De unos cofres Si mal no me equivoco Y tengo que pasar Con este de acá Si mi Memoria no me falla Pero Les digo Gracias a ese podcast De LNX Es que yo me reencontré Conmigo mismo Y soy tan Pensativo Sobre todo Por ejemplo El sentido De como encontrar Motivación A veces para grabar Muérete Gracias Pero Si La verdad que Ese podcast Para mi Fue lo que realmente Una de las razones Por las que más Este Me motive yo A regresar a grabar Videos Y De la cual Encontré También Un cierto cambio Que voy a implementar A partir de ahora Digo Es un cambio Más personal Que es el mejor Prefiero no Decirlo Pero Ese cambio Sé que me va a beneficiar Bastante En cuanto a la manera En la que comento En la que comento Los videos La manera En que Por ejemplo Me relaciono Con los demás Cosas Esas que Les juro Que sé Que me van a ayudar En algún futuro Lejano Y Ok Creo que aquí Ya me falta Un cofre Pero el último Cofre Está Cerca de este Remolino Cerca de ese Remolino Y si no Se abre rápido El cofre Me bajará el remolino Me bajará el remolino Como este Tengo que nadar fuerte Mandar esta corriente Que no me ayuda Ay no A ver Déjenme primero Abrir el cofre De aquí Ahí está No, no, no No Mario Nada Nada Por favor No dejes que la corriente Te lleve Sigue apretando el botón Eso nada Nada Eso Mero Mario Así me gusta Mario Me gusta que me ayudes Muy bien Y La estrella 69 Mmm Oye Si Pero Si les digo que este podcast Fue una de mis inspiraciones O mi Este Como mi Salvación Por así decirlo De mi De mi inactividad Otra Otra de las razones Por las que yo me Volvía a motivar A Paul Jumping For Red Coins Ok Aquí las 100 monedas De 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 Bueno Te lo comento La verdad Que es Ese podcast Es como mi Fue mi salvación Y la otra cosa Que la verdad Me llenó de mucha Más motivación Al hacer videos O para hacer videos Es el hecho De que recientemente Me enteré Que Bueno Una Algo que yo la verdad Deseaba desde hace Bastante Bastante tiempo Y creo que eso Me va Me va Me va Como a beneficiar En cierto sentido Y es el hecho De que Bueno Ya tengo Una Mejor velocidad De internet Algo que yo había Deseado desde hace Meses No tienen ustedes Idea Cuanto deseaba yo Poder Al menos Por ejemplo Hacer directos Con una mayor Calidad De hecho Ya hice Ese directo Que hice De Informativo Lo hice Con la nueva velocidad Y todo me fue Mucho mejor Que de como me iba Antes En serio Ese directo Ese directo Fue 10 de 10 Y La verdad Aparte también de eso Ya con esa nueva velocidad De internet Ya puedo subir videos Mucho más seguido De hecho Parte del plan Que tengo Para estos próximos días Es este Tratar de ser Un pelín más activo Digo tampoco tanto Porque Yo no Yo no Tampoco quiero saturar El canal De tanto contenido Pero también Quiero que ustedes Tengan videos Mucho más frecuente Que antes Porque La única razón Por la que casi No subo No subía videos Antes Era porque La velocidad de internet No me favorecía Me tardaba casi Dos horas Subiendo un video Si por ejemplo Yo subía este video Ahorita Con la velocidad Anteño que yo tenía Pónganlo ustedes Que me tardaría Aproximadamente No sé Dos horas Algo así Porque lo que le pongo Filtros Para mejorar La imagen Y le pongo Toda la edición De intro Otro Y demás Entonces se tardaría Casi dos Entre dos Y tres horas De subida Pero ahora Creo que con esta Velocidad que tengo Ahora Por ejemplo El último video De Banjo Kazui Que fue el El que pues comenté La última vez El viernes Ese mes Se me tardó Quince minutos O sea es increíble No hombre Es increíble Que ya por fin Pueda subir videos Mucho más frecuente Y espero que Esta semana Que está empezando Apenas Pues pueda Pueda tener Un poquillo más De videos Digo tampoco tanto Pero igual Espero que ustedes Ay por cierto Esta cubo de aquí Esta parte de aquí Cuidado Los va a tratar De instruccionar Nomás que Este No los mata Sino que más Los saca al patio Del castillo Así que cuidado Con esto A ver Si Mario Nadara Nada Y agarra Esa mandita Ahí está Bien ya Así ya Me largo de aquí Me largo de aquí Me largo de aquí Pero Si la verdad Es que Tanto el podcast Como esa nueva Velocidad de subida De internet Fue lo que más Me está motivando A grabar videos De hecho ahorita Pienso grabar Lo más que se pueda Todo el contenido Esta semana Que pienso atraer Y espero que Pues ustedes disfruten No solamente De este let's play Porque pienso Esta semana Subir un episodio De cada serie Para que Pues podamos Avanzar en las tres Y no solamente Este yo Avanzando solamente Por ejemplo Esta semana De Mario 64 Y luego Quiera subir Luigi's Mansion No, 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 no Ahorita mi plan Para Más que nada Ver Romper Romper paradigmas Más que nada Lo que quiero Romper mis límites No solamente Grabar un solo Let's play Sino que también Haya por ejemplo Un episodio De Luigi's Mansion Y otro de Banjo Que sube en la semana Para que igual Ustedes si dicen Sabes que a mi me gusta Mario 64 Pues yo voy a Mario 64 Y si ya Sé que G me va a subir Los lunes Va a subir Mario 64 Pues me tengo que esperar Hasta el siguiente lunes O si quiero ver Luigi's Mansion Pues me voy a tener que esperar Hasta el miércoles Para poder verlo Y así Y ok Bueno aquí De hecho A ver Bueno Aquí son las Aquí este Podría De hecho De un 46 Monedas Ok Está bien Pero si Ese es como Mi pequeño plan Ahorita Espero que me funcione Y pues Que se pueda sacar Algo de provecho A ver A ver Creo que por aquí Me faltan monedas Acá abajo Si de hecho Acá había Un par de monedas En círculo Aunque Si mal no me equivoco Estaban por aquí abajo A ver Ahí están Unas Este Ostras Por aquí Un círculo De monedas Que creo que No agarré Estaban por aquí Por las orillas Si me Ay mirenlas Mirenlas Yo ya sabía Yo sabía Que aquí había algo Por aquí Entonces Si Espero que esta semana Pues disfruten De todo el contenido Que se va a venir También planeo De repente Subir uno Aquí otro video Random Por ahí Espero Tampoco tanto Pero Vamos a ver Todavía No tengo Totalmente Todo listo Pero Es una Iniciativa Una Perdón Una Iniciativa Que tengo En este momento De sacar Lo más que pueda De contenido Para que tampoco Se quede en la serie Están abandonadas Porque de hecho Yo también tengo Luigi's Mansion Bien abandonado El último episodio Lo subí hace como Dos meses Algo así No me acuerdo Y es del letro Que dice Algunas veces Si pasas a través De un anillo De monedas O Encontras un secreto Un punto de secreto En un nivel Un número rojo Aparecerá Si Si activas Cinco Cinco números Una estrella Su tarjeta Aparecerá Ah ok 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 Bueno eso Eso es más que lógico Eso yo ya me lo sabía Pero bueno Ahí está Por si alguien quiere Este Pues saberlo Please Alol Es para acá Es para acá Geme Es para acá ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A ver Súbete Antes de que se acabe El tiempo Eso bien Ok Yo creo que ya puedo Sacar todas las monedas rojas De hecho hay un Switch azul por allá Este Con eso puedo Librármela Por así decirlo De todo Ay bueno Ahora si ya también puedo hablar De la música De Dire Dire Dogs Que esta música La escuchamos directamente O mejor dicho La escuchamos en el pasado Allá con Jolly Roger Bay ¿Se acuerdan que yo les decía Que en ese nivel Queda mucho mejor Otro nivel? Pues me refería aquí A Dire Dire Dogs Dire Dire Dogs La verdad la música Me relaja bastante De hecho ahorita Ustedes no se dan cuenta Pero yo soy tan relajado Me encanta la música De Dire Dire Dogs Es tan tan relajante Si yo necesitara Un momento de paz Para leer O para no sé Dormir Pondría la música De Dire Dire Dogs Porque en serio Me relaja bastante No sé si soy el único Pero esta música Es uff 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 Muy muy bonita Ay demonios Rayos Maldita cámara Me troleo Pero si en serio La música De Dire Dire Dogs Es uff Una relajación total Lástima Que no la vamos a poder Disfrutar así tanto Porque el nivel Se me va a acabar Muy rápido Por cuestiones del video Pero uff La verdad que Muy muy hermosa La música El tono De De piano No sé Creo que A veces siento Como que Mi vida pasada Este Fui como Alguna especie De Beethoven O algo así Porque toda la música Que tenga que ver Con piano Música clásica Siempre me ha gustado No sé Es como que Mi pequeña Teoría No sé Pero en serio Muy muy bonita La música Muy bonita Este A ver Mario Vamos a Voy a hacer esto Bien Ok Y creo que Aquí ya Hay días Ok Voy a tener que esperar A regresarme Porque si no La cámara Me va a tralear Y voy a volver A caerme Al charco Bueno Que charco El riachuelo Muy bien Muy bien Ahora aquí Debo hacer preciso Con las monedas azules Porque no No tenemos mucho tiempo Para agarrarlas Y Perfecto Bien 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 92 Síguense ya Ya con el resto De las monedas rojas Ya la hicimos Ya la hicimos Perfecto A ver A ver Que sale de todo De hecho También tengo pensado Grabar un juego Un cierto jueguito Random Pero ese jueguito Mejor no les voy a decir Cual es Porque Si les digo Pueden ser un spoiler Y además No quiero luego Emocionarlos Tengo pensado Grabar un cierto jueguito Que acaba de salir Pero Eh bueno Quizás a lo mejor Ustedes ya supieron Cual voy a grabar Porque Ese juego Lo mostraré En mi twitter O en el facebook No me acuerdo Pero Sí tengo pensado Grabar ese juego Con un random game Y a dar como Mis expectativas Bueno Eso ustedes Tendrán que esperarse Un tiempecito A que yo Lo logre grabar Porque lo tengo Que pedir prestado Relativamente La consola En la que lo voy a grabar No es mía Y tendría que pedir La prestado Así que a ver A ver que puedo sacar De todo esto A ver Ok Y también espero Que se esté grabando Bien este video Porque Oh demonios Espero que se esté grabando Bien el Más o menos Comentario de voz Que como les decía Hace rato Este micrófono De repente Me da estática No sé que le pasa No sé Por qué Me da esta estática Se golpea Está golpeado Como de adentro Y de hecho También en el trip El trip En el que estoy apoyado En el que está apoyado También se me Se me empezó a dañar Ahorita Ahorita quise conectarlo Se me cayó el suelo Y está todo golpeado Y espero que no Vaya a mayores problemas A ver Mario Agárrate Del palo Y no del palo Que es el malo Ok Acabo de hacer Una rima Una rima Sin querer Queriendo Hice verso Sin esfuerzo Sí, sí, sí Música hermosa Música bien hecha Como diría Don Ramón Cosa bien hecha Cosa hermosa Cosa preciosa Algo así era La rima De Don Ramón No Creo que sí A ver Noventa y ocho Uh, me va Ah, no, si estoy exactamente En las cien monedas Lol Ok, creo que sí voy a estar Exactito con esto Aquí tengo que tener El cálculo Y no, no es cálculo renal Jejeje Ay, no, maldita sea Con mi cerebro Que a veces me hace Pensar cosas Que ni al caso A ver Ay Vientos Ay, no sé Qué tiene que ver El cálculo renal Con esto Pero Ay Dios Ahí está Las cien monedas Perfecto Y voy a No sé Active las dos estrellas Lol A ver dónde Dónde me teletransporto Porque esto creo que Me teletransportaba A él Lol Ok, apareció Abajo del agua Ok Ya encontraste 70 estrellas De poder El misterio De las escaleras Infinitas Ha sido resuelto Gracias a ti Ahora Es Bowser Eh Será un encuentro Final Contra Es hora De la gran Batalla Pues no Amigo Ok Ahora aparezco Arriba Please No Desgraciadamente No podré Todavía ir A enfrentarme Abajo Porque me faltan Todavía 50 estrellas Más Así que Hay que acabar El juego Al 100% Y de hecho Eso que mencionan Del Del Puzzle De las escaleras Infinitas El otro día Estaba viendo Yo en un canal Que se llama Ndeluxe Creo No me acuerdo Es un canal O nintenderos No me acuerdo Cuál es el canal Que nos lo mostraron Mostraron ese pequeño detalle Que es Puzzle de las escaleras Infinitas Funciona de tal manera Que están teletransportando Un cuadro O un frame A Mario Para que Pues se dé la impresión De que estamos Nunca estamos Este Subiendo de piso O nos estamos subiendo Las escaleras Please Pero si Es cierto Eso yo no me lo Sabía Pero se supone Que si ustedes No tienen las 70 estrellas Y van ahí Al Al encuentro final El El juego Está programado Para que Pues De la impresión De que nunca Estamos subiendo Nunca vamos a subir Y en realidad Lo que estaba haciendo Eso se supone Según la curiosidad Es que Estamos como Siendo teletransportados O se está poniendo Se está como Recortando el escalón anterior Se está poniendo encima Entonces estamos como Haciendo como Una teletransportación Al Al mismo lugar Y eso es por eso Que no subimos Igual si quieren ver El detalle De ese Dato curioso O más bien La curiosidad Que nos mostró Dice Truth The Stream Ok Este está Allá atrás Pero Este punto De Perfecto El único problema El único problema Es que para poder Agarrar Esta Estaría Necesitamos A fuerza La gorra De metal Y si ustedes No la agarraron Pues ya valieron Así que vamos Por la gorrita La gorrita La gorrita Y no sé por qué Hablo así Ok Voy a A ver Dejame si puedo Poner la cámara A este lado Ok Viajo Ok Ah Hace mucho Que no veía El metal Mario Uf Creo que desde Heys y Meyscape No usábamos A metal Mario Pero ahí está Nuestra estrella 72 Excelente Ok Solamente nos faltan Dos estrellitas Más Y acabamos Con esto Ok Vamos de una vez Por la penúltima Estrella De Dire Dire Dogs De Mancha Raise Reward La recompensa De la El señor Raya Como cuando El maestro De Nemo Nos da Una estrella Por bien portados Digo que Demonios Ay no ¿Ves lo que les digo? Mi cerebro no funciona Cuando estoy Grabando videos Normalmente Soy una persona Muy tranquila Pero cuando estoy Grabando Como que soy Otra persona Y me hacen Decir tonterías Ay no Ok La única cosa De esta Esta estrella Es que si no Pasamos por los Los anillos Consecutivamente Este No los descuenta Como acaba De pasarme Ahorita Dios A ver Señor Raya Por favor Yo estoy Asistiendo a su clase Correctamente Así que Por favor Ahí está Y no quiero Saber de donde La sacó Ni porque ese Número 4 Está estorbando En mi pantalla Ok Mario Agarra la estrella Agárrala Agárrala Eso Muy bien Estrella 73 Muy bien Así se hace Amigos Perfecto 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 Y vamos Y vamos Finalmente Por la última Estrellita Y terminar Con este Hermosísimo Video Oh yeah Colecciona Las gorras Collect the caps Ok Aquí es básicamente Agarrar todas las gorras Que hemos tenido Durante todo el juego Que es la gorra de metal Más la gorra De invisibilidad Creo que esa es la única Estrella donde Nos ponen a Este Como se llama Nos ponen a utilizar Todas las gorras De hecho Yo no he visto En otro juego Además Que nos Hagan ocupar Todos los power ups Conseguidos En un solo En un solo Momento Creo que ese es El único momento Please Pero a ver Venga Ya Acabemos con esto Es increíble Que el tiempo Haya pasado volando De hecho Ni sé Ni cuanto tiempo Llevo grabando Pero Supongo que va a quedar Más o menos bien Con el Corte que voy a hacer Los cortes Que voy a hacer De las pauses Entre los problemas Técnicos Y que me Interrumpió Mi teléfono Que de hecho No me llegó Ninguna notificación Importante Solamente era Un aviso De que alguien Bueno Un mensaje De eso De promoción De la compañía Telefónica Que la verdad No me interesan Promociones De que hoy Hoy es día De no sé Qué tanto Recarga Tanto 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 Dinero Y te vamos A tanto De saldo Digo como que Ok Está bien No preocuparlo Pero ahí está Voy a agarrar Primero la gorra De invisibilidad Así Véngase Y luego la gorra De metal Así Voy a hacer un piajo Para aquí llegar Hasta donde tenemos Que llegar Que es esa reja De allá Ahí está La estrellita Lo bueno es que Nos dan tiempo Suficiente Para llegar A ver Si es que no me falla El cálculo El cálculo Las matemáticas Hijo Y ahí está Nuestra estrella 74 Y la última De Dire Dire Dogs Muy bien Muy bien Andamos bastante bien De hecho Pensé que no iba a acabar En este episodio El nivel Por el tiempo De grabación Pero no Todo perfecto Todo perfectillo Y listo amigos Hemos terminado Finalmente Con el Lo que sería Ya el Lo que es el primer piso Del castillo Y el sótano Ya no hay nada más Que colectar Ahora si podemos ir Oficialmente Al segundo piso Y de hecho Antes de cortar Voy a mostrarles A ver si me sale Un pequeño Glitch Que es por aquí Así que vamos a abrir La puerta Al segundo piso Del castillo Que era Aquí si me equivoco Era como saltar Era aquí como saltar Era No se me acuerdo En donde era para saltar Pero era como Un salto En el cual Podía atravesar Este pedacito Y salir acá arriba No recuerdo exactamente En donde era A mi nunca me sale No ya mejor Ya mejor no lo intento Ya mejor lo dejo así La verdad No me salió F F por mi Pero bueno amigos Yo creo que vamos a dejar Por aquí el episodio Ya estamos finalmente En el segundo piso Miren un Toad A ver que nos dice el Toad Eh Gracias Mario El castillo Está recuperando su energía Al regresar al poder Las estrellas Ya Ya hemos Este Ya sabemos Parece que ya sabes Donde está por ahí Bause ¿Verdad? Está por ahí En algún área Más adelante Por cierto ¿Estás colectando monedas? Recuerda que Si colectas Este Puede aparecer Una estrella especial Al colectar 100 monedas En cada uno De los 15 mundos Ah No me digas No me digas De hecho aquí hay un Toad Que me da una estrella Creo que era este A ver Hola Toad Gracias por El Gracias al poder De las estrellas La vida está regresando Al castillo Por favor Mario Eh Tienes que darle Un Una Una paliza A Bowser Aquí déjame Darte un Pequeño Algo Un pequeño regalo Para el castillo En la habitación Con los espejos Mira atentamente Para algo Que no está Reflejado en el espejo Y cuando Vayas a Un inmueble de agua Puedes Controlar La altura del agua En la pintura Dependiendo de la altura De la que entres a la pintura Desde la altura Pues Oh Por cierto Mira lo que encontré Ahí está Otra estrellita La número 75 Uh Jole Tan 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 Picao Perfecto Wow Otra estrellita de poder Mario gana más poder Gracias Ok Ahora si Como les digo Yo creo que ya Vamos a dejar Por acá En el próximo episodio De Super Mario 64 Comenzaremos con esto Que son ya Los últimos mundos En el segundo piso Y pues bueno A ver que nos espera En esto Que sería El siguiente mundo Que no sé Cual será Ustedes ya lo saben Pero yo no Vamos a ver Que toca de todo esto En fin Espero que les haya gustado Este episodio De Super Mario 64 Y ya saben Que de mi parte Fue todo Y recuerden Que si les gustó Este episodio Por favor Me pueden regalar Un comentario En la parte De abajo Una suscripción Los que no lo están Para que yo Me motive A seguir subiendo Más de Super Mario 64 Y también Sobre todo Más de Muchas otras Series que se van A venir A mi canal De YouTube Así que amigos Espero que les haya gustado Y nos veremos En el siguiente Episodio Y no tampoco Les olvide De calificar Este video Para más Suculencia Del Yoshi Geme Y sobre todo Los chistes malos Claro que si Pero bueno Nos vemos Bye Bye